A este viernes 21 de agosto el país registró 1,059 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 193 son por nexo epidemiológico y 866 por laboratorio, para un total de 32,134 casos confirmados, con un rango de edad de los 0 a 100 años. 14,909 son mujeres y 17,225 son hombres, de los cuales 24,162 son costarricenses y extranjeros, la cifra llega a 7,972. Se registran 10,159 personas recuperadas en 80 cantones. 403 personas se encuentran hospitalizadas, 124 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad de 1 a los 97 años. Para hoy se reportaron 7 lamentables fallecimientos, 5 hombres y 2 mujeres, con un rango de edad de 21 a 90 años. En total se contabilizan 340 fallecimientos relacionados con COVID-19, 127 mujeres, 213 hombres, con un rango de edad de 21 a 100 años.